Zapriza regresa a una final dicembrina tres años después y busca revancha contra el Team Florencia. Precisamente, ambos equipos son los únicos en conocer un bicampeonato en ese tipo de torneo corto. Zapriza volverá a buscar un título en el mes de diciembre. Pasaron tres años para que el monstruo volviese a una final nacional en dicho mes, pues la última ocasión fue en 2018, cuando perdió la serie ida y vuelta ante Herediano. Desde entonces, el conjunto tibaseño había caído en semifinales dos veces seguidas, perdiendo ante el propio Team en 2019 y 2020. Ahora el cuadro dirigido por Iñaki Alonso peleará por el bicampeonato, esto por su recién corona lograda a mitad de año. Mi sensación es que he tenido la suerte de llegar a un club que tiene unos valores muy claros. He tratado de potenciar unos valores en nuestro equipo y por momentos rozamos la familia, rozamos el trabajo en equipo. Pero los datos del Zapriza y diciembre van más allá. Fue en 2016 el último año en que la S alzó un trofeo en diciembre. Para ese momento se consagró monarca del invierno 2016, gracias a una cuadrangular en la que tumbó a Herediano, a la Juelense y Santos. De agradecer a los chicos su trabajo, de agradecer a la afición por cómo nos está apoyando y agradecer a todo el zapricismo que lo único que nos da es fuerza y ambición para seguir. A partir del próximo jueves, Zapriza intentará arribar a su cetro número 37, primero jugando en San Juan de Tibás y cerrando la apertura 2021 el próximo domingo en Guadalupe.